Buscando promover la creatividad científica y tecnológica entre sus alumnas, la Institución Educativa Santa Rosa realizará del 18 al 19 de julio la 32ª edición de Ciencia y Tecnología, así lo indicó la directora de este plantel, Margarita Tupac Yupanqui. Lo hacemos a través de la coordinación de todas las áreas, primero incentivando a los docentes, a los maestros, para que ellos mismos también puedan cultivar en todas las áreas el sentido profundo de la investigación, la parte científica. 56 innovadores proyectos serán presentados en esta interesante feria, cuyos participantes serán evaluados por un selecto jurado calificador. Sé que tenemos retos, retos a nivel institucional, porque sí lo vamos a alcanzar, porque nuestras jóvenes y maestras tienen un compromiso muy grande con la institución, con el país y con el mundo entero. El Colegio Santa Rosa se caracteriza por su constante preocupación y respeto al medio ambiente y sociedad en general. En este sentido, la tecnología es una gran aliada, expresó Margarita Tupac Yupanqui. Las iniciativas de todo el equipo, de cómo ir proyectando cada año algo novedoso, algo más importante, algo que también llame la atención a nuestras alumnas, donde todo el mundo está involucrado en la feria. La feria de ciencia y tecnología es una fiesta para el colegio. El evento científico escolar espera la participación de otras instituciones educativas. Agradecimientos educativas